En la consumación de los siglos, se puede escuchar el eco del grito de victoria del poderoso ejército de Dios. Somos el ejército de Dios, con su poder vamos a ganar, nuestras armas no son carnales, en nosotros su espíritu está, el enemigo tendrá que huir, al desfruchar a nuestro ejército rufir, le recordamos que su imperio terminó, porque él sabe que es un perdedor. Y caerá, y caerá ante nuestro Dios, vencedores, vencedores somos en Cristo, vencedores, vencedores por su poder, vencedores, vencedores somos en Cristo, este es el viejo que Cristo regalará con poder. Somos el ejército de Dios, con su poder vamos a ganar, Nuestras armas no son carnales, en nosotros su espíritu está, y caerá, y caerá ante nuestro Dios. Vencedores, vencedores, vencedores somos en Cristo, vencedores, vencedores por su poder, vencedores, vencedores somos en Cristo, este es el viejo que Cristo regalará con poder. El enemigo tendrá que huir, al escuchar a nuestro ejército rufir, le recordamos que su imperio terminó, porque él sabe que es un perdedor. Y caerá, y caerá, y caerá ante nuestro Dios, vencedores, vencedores somos en Cristo, vencedores, vencedores por su poder, vencedores, vencedores somos en Cristo, este es el viejo que Cristo regalará con poder. Vencedores somos en Cristo, vencedores, vencedores por su poder, vencedores, vencedores somos en Cristo, este es el viejo que Cristo regalará con poder. Vencedores, 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 vencedoresense, vencedores por su poder.